Chiquetoro, chiquetoro, pire pan ¿Qué pasa Eusebio? Me es tan difícil poder olvidarte amor Si han guardado aquellos besos que no nos dejaban respirar Mi mundo se derrumba causándome un gran dolor Estar sin ti me hace mucho mal Necesito a alguien como tú Que en esta oscuridad me dé su luz Necesito a alguien que sea como tú Yo necesito a alguien como tú Que pueda revivir mi juventud Necesito a alguien que sea como tú Y está arrepentido y ya todo pasó para mí No quiero olvidarme de lo que sufrí Pa' mí que esta historia ya llegó a su fin No me llames por la madrugada Porque te cancelo la llamada Pa' mí que tenías a otra y ahora me quieres a mí Sáqueme de rumba si me amas Pero no me digas que me extrañas Porque ya lo nuestro acabó Yo no quiero nada de ti Yo pensé que tú estabas feliz Por lo visto no es así ¿Qué te pasa, baby? Necesito a alguien como tú Que en esta oscuridad me dé su luz Necesito a alguien que sea como tú Yo necesito a alguien como tú Que pueda revivir mi juventud Necesito a alguien que sea como tú Sé lo mucho que fallé Pa' que nunca te mostré El cariño tan inmenso que está siendo puro usted Si el orgullo me cegaba y tu entrada eso no me daba Y ahora que no te tengo aquí Sabes lo que siento por ti Pero ya eso no me sirve de nada Ya no quiero sentirme así Esto es muy duro para mí Porque aún tengo tu perfume en mi almohada Mi corazón no haya consuelo Tengo el ánimo por el suelo Necesito a alguien como tú Que en esta oscuridad me dé su luz Necesito a alguien que sea como tú Yo necesito a alguien como tú Que pueda revivir mi juventud Necesito a alguien que sea como tú Yo necesito a alguien que sea como tú Yo necesito a alguien que sea como tú Amor, 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 amor Yo te advertí porque no supe cuidarte Y ahora, 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 no Ahora no sé cómo poder olvidarte Amor, 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 amor Yo te advertí porque no supe cuidarte Y ahora, 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 no Ahora no sé cómo poder olvidarte Y en mi tono tu amor